El vigilante José Antonio Cruz Guadamus murió de forma instantánea la tarde de este martes en Managua al ser arrollado por un bus de la ruta 106 conducida por Carlos González. Algunos testigos afirmaron que el guarda de seguridad cruzó la vía de forma imprudente por lo que el autobús lo impactó pasándole encima. El accidente se registró en horas de la tarde de este martes en la entrada que conduce a la escuela normal. Los familiares del guarda de seguridad se hicieron presentes al momento que el cadáver era trasladado en una patrulla hacia las instalaciones del Instituto de Medicina Legal para determinar a través de una autopsia la causa de su muerte.